Un excelente trabajo es como calificó la presidenta municipal electa de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, la labor realizada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en el marco de la entrega de su quinto informe de gobierno, pues Quintana Roo se mantiene en pie pese a la pandemia del COVID-19. Para los quintanarroenses es un orgullo saber que nuestro estado se mantiene de pie a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones difíciles y que realmente hemos demostrado o se ha demostrado que Quintana Roo tiene un gobernador que realmente ha sacado adelante a este estado y que bueno, nosotros pues estamos aquí acompañándolo en este momento que para Quintana Roo es fundamental. No ha sido fácil el trabajo realizado en la administración estatal, sobre todo en tiempos de pandemia. Sin embargo, la alcaldesa electa considera que hay mucho que reconocer. Por tanto, poner una calificación del 1 al 10 solo es en las escuelas. Para mí es una calificación muy buena, yo creo que no amerita poner del 1 al 10 porque eso pues solamente es en las clases. Para mí ha hecho un excelente trabajo y considero que no solamente para mí, sino también para todos los quintanarroenses. Respecto a la conformación de su gabinete, dijo que se está integrando y que serán personas que cuenten con la capacidad y el perfil, pero sobre todo el amor y compromiso a la gente de solidaridad. Para Notivisión, Rosy Dorado.